Saludos, yo soy el Lanter Erudito y estáis en mi habitación, rincón para todas aquellas mentes inquietas por el universo friki. ¡Comenzamos! Hoy en nuestro nuevo vídeo de mi canal vamos a analizar en exclusiva el primer tráiler lanzado hoy sobre la secuela de la película de DC Universe Wonder Woman dirigida por la directora Patty Jenkins y estrenada el 23 de junio de 2017. Sí amigos, hablamos nada más y nada menos que de su secuela a estrenar en junio de 2020 Wonder Woman 84. Esta película que se ambienta 70 años después de la primera, 70 años después, tras el fin de la Primera Guerra Mundial, nos pone a nuestra amiga Diana Prince, la princesa amazona de Isla Paíso, de Temiscira, en el ámbito de los años 80, en un contexto que ella ha ido viviendo poco a poco tras el paso de las décadas y en un ambiente así ochentero con una música que, por lo menos a mí, la música que tiene el tráiler me ha enganchado desde el primer momento que la he escuchado. Os dejo el tráiler y lo analizamos a continuación. El tráiler y lo analizamos a continuación. Think about finally having everything you always wanted I can save today But you can save the world Steve Diane No I take what I want in return Everyone will see The world needs you You know what you need to do Nothing good is born from lies And greatness is not what you think It's all art That's just a trash can It's just a trash can As you can see The trailer begins With her Entrando in her apartment With the memories of Steve Trevor A photo of her as a pilot Her clock The clock that she gave her At the beginning of the first movie And then we talk With a blonde girl with glasses Who is nothing but The scientific That in the future She'll become a villain In the comics Who is she Sheetat No know how it will In this film But we know In the comics She'll become a In the comics También vemos cómo aparece en escena, a través de los televisores que se ponían siempre en las tiendas, aparte de las tiendas de los 80, el personaje de Maxwell Lord, que fue también un personaje de La Reverso en la primera temporada de Supergirl, que fue, sinceramente, para mí, en esta serie, muy despreciado y muy desperdiciado, ¿vale? Sinceramente, ya que este personaje de los cómics tiene mucho potencial por ser el fundador de Argus, por ser el fundador y el creador de la Lía de la Justicia Internacional, en la que se encontraron, entre otros, Buster Gold, Blue Beetle y el Green Lantern Guy Garner, y por sufrir un accidente que le dio poderes mentales, de control mental, que le hacía sangrar la nariz cada vez que los usaba, y que seguramente será lo que aparece más adelante en el tráiler, cuando usa esas piedras y esa especie de campo de energía que lo rodea más adelante, una especie de, como si fuera una constructura, una especie de generador de energía, que es lo que le otorga los poderes. Vemos a Wonder Woman intentando luchar en conflictos bélicos por todo el mundo, mientras intenta también detener a los villanos en Estados Unidos, y, pues, intentar luchar contra la desigualdad que se ve en una escena que se ve como en Washington se estudia a todo el mundo en caos, ¿no? Hay una escena muy curiosa en la que cuando entra en una especie de centro comercial y detiene a dos atracadores destruyendo las pistolas con sus manos desnudas, vemos que utiliza por primera vez a los Sailor Moon, sí, he puesto un ejemplo bastante apropiado, su diadema para destruir las cámaras de seguridad, supongo yo que para que no la identifiquen o no la intenten detectar las imágenes y la vean públicamente, ¿no? Hay una escena también muy curiosa, que es la aparición de Steve Trevor, del personaje interpretado también en la primera película por Chris Pine, en la cual ella está en una especie de fiesta elegante, de una cena de gala, y él se acerca por detrás y le pone el típico reloj de moda de los 80, que era el Casio dorado con pulsera metálica, y ambos se abrazan. Aquí es donde mucha gente, casi un año antes de estrenarse este tráiler, cuando ya se filtraron las primeras imágenes de rodaje, y se vio a Steve Trevor con una especie de chanda y una riñonera gris en la cintura, se empezaron las primeras teorías de cómo es posible que esté vivo, y claro, ya empezaron las primeras idas de olla, las primeras pajas mentales, las primeras teorías más o menos sólidas, algunas como que es un hijo que tuvo Wonder Woman con Steve Trevor antes de morir, algo que en este tráiler se descarta porque si ella tuviera un hijo lo sabría, otra que si es un clon, que no se sabe quién, a no ser que se echen futuros tráileres con más información que ya iré poniendo en mi canal, otra que si el dios de la muerte Hades se lo ha traído para que ya haga otra cosa a cambio, bueno, el caso es que él, pues, parece que independientemente del origen, de por qué está aquí, se ve algo desorientado porque al final del tráiler se ve ya que está con él por la calle y le dice, si te fijas, todo es arte, dice, all is art, ¿no?, y entonces él se acerca a la papelera como sombrero que pensando que es arte, y él dice, no, esto es una papelera, dice, no, is a trash, es una papelera, ¿no? Vemos como ella usa los relámpagos como forma de engancharse a ellos y columpiarse con el lazo, al mismo tiempo que utiliza el lazo como escudo para crear un escudo y hacer rebotar las balas cuando la escena en la que en el tráiler se ve que está como entrando en la Casa Blanca para no se sabe qué, todavía no se ha visto mucho más en esa escena, y también vemos la armadura completa que ya se vio en los primeros carteles, en la que solo se veían las alas, y todo ese peto dorado que, como los más expertos en cómics sabrán, los más ancianos del lugar sabrán, es la misma armadura que una más anciana Wonder Woman usaba en el cómic Kingdom Come de Alec Ross, que a día de hoy está muy de moda por ser la base de dos personajes para el crisis de la Robert Sox crisis en tierras infinitas, el Superman que interpreta a Brandon Routh y el Batman que interpreta a Kevin Conroy, ambos sacados también e inspirados en el cómic del dibujante e ilustrador Alec Ross Kingdom Come, como veis, si veis al final del tráiler, se ve ella con una armadura completamente dorada, unas alas completamente doradas, y un casco con forma de águila como si fuera el halconorus egipcio, una cosa perfecta. También se ve una escena, como estáis viendo no estoy comentando el tráiler en orden, es decir, las escenas que más o menos me resultan interesantes, hay una escena medio como de fuegos artificiales en la que ella está junto con Steve Trevor pilotando un avión, que solo se ve el interior de la cabina con ellos dos montados en él, pero mucha gente comentó en su momento, durante las primeras filtraciones de las imágenes, del rodaje que podía ser el famoso avión invisible de Wonder Woman. El caso es que este tráiler, para ser el primero, que aún no ha salido ni subtitulado todavía, o sea que os estoy más o menos diciendo lo que sale y lo que va a pasar, me ha dejado un excelente sabor de boca, yo iré subiendo a medida que vayan saliendo la versión subtitulada, la versión en español, trailer 2, trailer 3, trailer final, iré subiendo más, porque a mí Wonder Woman me encanta, de hecho tengo no solo esta figura de plástico licenciado oficial por DC, sino también el funko de la primera película, con la capucha de la gabardina que llevaba al salir de Miss Cira, una figura del McDonald's, y un par de posters de la película que conseguiré cortar de una revista, y que los tengo colocados ahí. Así que Wonder Woman es, como puedo decir, una fuente de inspiración para mí, ya que es el máximo exponente del feminismo moderno del siglo XX y del siglo XXI, que como ya dije en su momento en varios vídeos, fue creado en 1941 por el psicólogo y feminista William Moulton Martin, así que Wonder Woman a día de hoy está más de moda que nunca. Dicho esto, finalizo como siempre diciendo que aquellos que adoran el poder del mal temas mi poder, y que, como siempre digo, que la luz de Green Lantern os guíe en el camino de la vida. Dadle like, suscribíos, y campanita para recibir mis vídeos, y comentar que os ha parecido. El trailer es buenísimo, pero mi canal también lo es. Hasta otra, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.